Estás desorientado y no sabes qué trolla y qué tolar, todo a seguir. En ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste, te pico que ibas a ser, el hombre que ayudaste, me hizo mal, dale no más. Y todo el carnaval, gritando pisoteó, la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios es tan lejano, temblas por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corzo a contra mano tu vi, trampió a Jesús. No te viene ni de tu hermano, se te cuenta de la cruz. Quisiste que con la luna y el amor, te devoló de atrás hasta el riñón. Se abrieron de tu abrazo y ahí no vas, te hundieron con rencor, todo el arbol. Amargo desencuentro porque ves que sangre es, creíste en la moral y en la honra vez que tu vives. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. ¿A qué desencuentro? Amargo desencuentro, si hasta Dios es tan lejano, temblas por dentro. Amargo desencuentro, todo es cuento, todo es vil, en un corzo a contra mano tu vi, trampió a Jesús. No te viene ni de tu hermano, se te cuelga, te duele a la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.